Qué onda gente, acá Scorpion, en un nuevo video para el canal y hoy les traigo otro episodio más de Metro Last Life Y estamos acá, en un lugar en llamas, viendo qué carajo pasa, qué trama Lenslinski, además de Pavel Están los dos juntos, son como un grupo Tu casa, a ver Mal hay, no lo habrían hecho Ah, sí, simple y sencillo ahora, no lo habrían hecho Ok, no me va a molestar mucho en observar todos los rincones porque me quemo Hay gente más adelante, hay uno mirando para acá, ¿no? Sí, ese está mirando para acá, parece que se ha sacado el Pug móvil Mierda, se cayó todo Y se siguen cayendo cosas ¿Qué querés que hiciera? Vení de frente, no tenía otro camino donde ir Hay esqueletos alrededor mío, yo no quiero ser un esqueleto Yo no sé, quiero ser un esqueleto A ver, el movimiento, hay que pase Ah, le está dando la R que voló ¡Ah, mierda! ¡Salí! ¿Animación esto? Sí, animación ¿Qué? ¿Has venido a por Ana? Muy heroico Y muy estúpido ¿Por qué? Este es el trato Si te quitas la máscara Te la doy Contaré este tiempo ¡No lo hagas, recién! ¡Me pongo! ¡Uy, mierda! ¡Para! Ponete la máscara, boludo No lo dejes ni contar ¡Deprisa! Hay que llegar a Colt se vaya Pero va a quedar que me ponga la máscara Déjame ponerme la máscara ¿Qué miedo pasó? Ahí está Hans Y nuestras sombras Pero ponete la máscara, boludo Pero ponete la máscara ¡Ponete la máscara! No le dejé ni cortar al pibe Dijo 5 y yo me la saqué Boludo, ponete la máscara Te la sacaste No la rompiste ¡Ponete la máscara! ¡Ponete la máscara! Se lo cuento a los otros Pero yo aún no consigo creerlo Los rojos han infectado con un virus letal y desconocido La pacífica y desprevenida estación de Octiabrascaya Sus pelotones de limpieza entraron después con la pretensión de salvar la estación de la epidemia Y eliminaron a cuantos pudieron ¡A la mierda! Nosotros también podremos ser infectados Me cacho en 10 Ana y yo también podríamos estar infectados Nos hemos salvado de ser asesinados Pero no sabemos si sobreviviremos mucho tiempo No me jodas, boludo Pero boludo, si me la saqué la máscara Se la pudo haber vuelto a poner Porque todo acabará pronto No sobreviviremos a esta guerra, Artyom Nadie lo hará Vuelvo a sentirme sola A esto se refiere cuando mi hijo conejita Como cuando era pequeña y mi padre estaba en una misión Nada me rodea Vacío y frío Como si yo fuera Una chispa que se aleja del fuego y desaparece Ok Me cuesta decirte estas cosas, Artyom Pero quiero sentir que estoy Viva Ok Así que a esto se refiere cuando mi hijo conejita Ay, mierda No, miren chicos Tapen el ojo A los niños Y ahora se despierta el sueño Bueno, no parece tener nada raro Enhorabuena jóvenes Tú, Artyom, puedes irte Pero Ana deberá quedarse un poco más Tenemos que acabar de tratar tu herida Ok Gracias a Dios Uh, sí Ahora que habla Suena re melancólica Antes no Era como muy No sé Muy animada tal vez Un nenito Ah no, una nenita Puede sacar una captura de pantalla Por la niñet Creo que ahí estará bien Ahí mejor No me lo puedo creer Le quise dar al F12 Y le di el botón power Y apagué la computadora Apagué la compu, gente Ahora sí Captura de pantalla Qué boludo No sabe si van a volver Uy, se está muriendo el papá, boludo Uy, qué feo, boludo Uy, estos dos están en la misma Ay, mierda Uy, 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 uy Ay, este se fue Hola Ok Ah, es donde incineran los Uh, turbio Totalmente sano Y me encerráis aquí Y con un cadáver A ver, te has dado el cadáver Lo más probable que sientes enfermo también Se sabe los prospectos También como yo Lo sé Lo sé, pero Se te instruyó en precauciones de seguridad Los guantes, la máscara Firmaste los papeles Sí, así es Uy, todo tan teniendo lío ¿Cómo iba a hablar con ellos con la máscara? Pues te lo juro Estaban asustados, llorando Sí, pero no Si saco la máscara A los enfermos Qué boludo O sea, este de acá es uno de ellos Que se sacó la máscara y la seguridad Estando con los enfermos Muy bien Empezaremos con un tratamiento sintomático A ver dónde nos llevan Y ahora no saben si están enfermos Ok, acá los atienden Y ese es muy bien No, parece que está Hola Bueno, ahí hay más Uy, son cadáveres Espero que ese cadáver sea mentira ¿Qué está haciendo este? Está cortando un cuerpo Ay, no es un cadáver de verdad Digo de mentira eso Musiquita para ambientar Che, ¿por qué no me salen los...? ¿Están activos los otros títulos? ¿Qué es lo que es raro? ¿Se alumbró? No parece que necesite ser alumbrado Ah, mierda Son todos cadáveres Bueno, esto no tanto Pero casi que casi Hola, señor Hola, buen día ¿No tenéis guía, luego? Ah, pasó alguien Arriba mío El doctor sabe que no soy médico Explíquese Lo siento, coronel Estos son los hechos En los dos primeros días La tasa de mortalidad Gozaba el 95% En el tercero Descendía al 25% Aproximadamente Hoy solo hay dos nuevos infectados Y su valencia es leve Supongo que es Han y yo Los nuevos infectados Como sabemos Q nunca ha sido un hábitat natural Para este virus Y en su forma salvaje Sigue siendo Lo bueno es eso Que ha bajado muy mucho La cantidad de infectados Ay, me he cerrado la puerta ¿Qué es esto? Ah, una esta de Sí, sí, sí Ya sé Es una cámara de esta Que te limpian Antes de poder pasar Bien, gracias Aprovecho este momento Para recordarte Que dejes tu like Te suscribas Y no te pierdas Ningún video Continuemos Ok No hay nada La compu gamer Che, no hay loot O sea Obviamente no hay loot Pero no hay nada de nada Gracias Eso espero Que mejoren Tal si me tiran Una relación amorosa Por lo menos Que la historia continúe No que se acabo acá ¿Qué harán toda esta gente acá? Estaré esperándolo Ah, puedo entrar Bien No parece que tengan Nada interesante A ver estos Tampoco ¿Yo? Ah, bueno Gracias Ok ¡Hala mierda! Una torreta ¡Mata a alguien! Uy, qué boludo Uy, Dios mío Qué feo pinta esto ¡Hala mierda! Me pusieron una cámara en acá Oh, no se cerró No puedo volver Carajo de este lugar ¿A dónde estoy yendo? ¿Por qué me metí acá? ¿Qué, qué? ¿Eh? Ah, había Había monedas Parece una pequeña ciudad Sin nadie ¿Por qué me metí por acá? Posta Es como que Pensé que tenía que esperar A Ana o algo No, no meterme en un lugar así ¿A dónde lloro? Ah, en las ventanas Ah, claro Hay una mochila de ventanas Le saco ahora Las bares Venga Venga No puedes quedarte aquí Ok Hola Miniatura Hongos Plantación de hongos Hola Ahí voy Quiero ver Qué ando con todo esto Hola, ¿cuánto tiempo? Estoy muy, muy Tú eras Khan, ¿no? Quiero saber que tú Artío Miran Estáis bien No podemos permitirnos Estar enfermos Ana no está conmigo Está allá en la enfermería Podría ser el útil No podemos perderlo Vamos Pero tengo que volver a por su insulina Si ella morirá Compra aquí No puedo dejarte ir ¿Cómo vamos a comprar vadas? Si cuánto tenemos está allí Y Hansa cobra una barbaridad Por favor Hansa te dio refugio Atrás Un refugio para morir No, no, anda para allá Anda para allá Anda para allá Hay muchas voces Oh, sí, sí lo puedo dar Toma Bien, con eso voy a comprar las medicinas Qué lugar más raro No podía proteger No podía proteger la estación Si no hay nada Pero tienen parados de enviar Nos a esperar Lleva a un hospital Que lo empiece a ese día Va a caer que lo ve que haya acá ¿Qué papeles? ¿Qué papeles, sargento? ¿No puedes decirnos Qué está pasando aquí? No nos dejan comprobar ¿No quieres? Menos mal que vine acá Allí en la nota No tiene nada divertido ¿Cómo se haces? Los tuyos ¿Paporte? ¿Qué los médicos se hacen? ¿Cómo más soporto? Ah Lo siento Está prohibido Sin un permiso Es nuestro hombre Hola Uy, no me deja pasar Vete Bueno Lleguendo Hola, buenas tardes Estoy bien de escopeta Me falta de pistola Y de eso también estoy bien ¿Y qué es la flechita? Tornillos metal Requieren una maquinaria precisa Es por eso Debería suelto coste Sufricarse en escasón Sigo sin entender ¿Para qué es eso? Phil Ross Gracias Quizá, quizá Hola, buena tarde Gracias Uy Ah Ok El río del destino Lo que ocurrió Podría habernos cambiado Pero para nosotros Dejamos que termine de hablar Y finalizamos la episodio Que el metro Y debemos hacer cuanto podamos Por salvarlo Tengo que apresurarme Y alcanzar al oscuro Ana tiene que decirle a su padre Lo que Corbett y Moskvin Están haciendo Ok Entonces Ana se queda A contarles lo que pasó Sería un lujo Que no nos podemos permitir Bien No podemos permitirnos lujo Así que gente Espero que este video les haya gustado Ana está bien Están ayudando Que se termine de recuperar Y nosotros nos vamos con Can Eh, no estoy muy seguro Adónde Realmente Pero a buscar el oscuro Así que gente Espero que este video les haya gustado Dejen su like Comentario Suscríbanse Si aún no lo están Activen la campanita Si quieren pueden volverse Miembros del canal El botón está al lado Del botón de suscribirse Y si no tienen un link En la descripción Síganme en todas mis redes sociales Instagram Twitter Twitch TikTok Y nos vemos En la próxima Suerte